... Estamos de nuevo en Maracaná, en Río de Janeiro. Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos... ...entre Argentina y Bosnia. De momento, 1-0 el descanso. Está mucho mejor la grada que el partido Junkap de Vila... ...porque le falta un poquito de ritmo. Y están empezando los seguidores argentinos, que lo estamos viendo por la parte baja... ...aquí de la tribuna principal de Maracaná, a ser críticos con su juego. Le piden algo más a los...